Luego que mediante comunicado el ELN se atribuyera el ataque con explosivos a una estación de policía al norte de Bucaramanga, el director general de la Policía Nacional se pronunció rechazando estos actos violentos y afirmando que los responsables pagarán. Aquel que altere las condiciones de seguridad y convivencia y viola la ley penal colombiana, tarde que temprano lo vamos a capturar. Como el país ha dado cuenta, los que asesinaron a nuestro mayor González en el Tarra, poco a poco los hemos capturado, los hemos venido capturando. Así que las autoridades responsables de las investigaciones avanzarán con las mismas para dar con los resultados. Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo esta mañana que el ELN no hace presencia en el departamento, según información oficial de las autoridades, y solicitó corroborar esa información porque asegura que genera zozobra y miedo en la ciudadanía.